El Coco no sabía que yo tenía la autorización y que estaba todo chequeado, entonces se vivió ese momento incómodo. Pero yo creo que la intención del Coco Basile, porque después lo hablé después, no fue mala. Sentí que hay como las cosas todavía de hombre y mujer, el fútbol de cosas de hombres. El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres. Y el viernes empieza el torno a lo malo, o sea, no paramos más. Hoy último día para las mujeres en casa. Por ahí a las mujeres en casa les gusta el fútbol y quieren ver el partido. Pero todos los días las mujeres no. Cada vez menos. Yo creo que todavía falta un montón para generar esa equidad. Yo no tengo nada contra las mujeres, pero que se queden en la casa, ¿no? Por faltar el respeto, por nada. Pero no, 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 no pueden dirigir porque no tienen noción. Yo no tengo nada contra las mujeres. Menos mal. Pero bueno. Te hiciste un comentario, ¿por qué no se quedan en su casa? Como si la función de la mujer tuviese ese... Pero no pueden dirigir en el fútbol, esa es la realidad. Bueno, pero pudo haber sido un error como lo puede tener un hombre un error. Y me sentí condicionada por ser mujer. Sí, algunas veces. Sobre todo en un partido que ambas tribunas me mandaban a dar a los platos. Offside. Ay, Estela Álvarez de Oliveira, si es desde el lateral. Pero sí. Offside. Andá a lavar los platos. Y te asentó mal. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, tú no has evolucionado, loco. No. Yo no he evolucionado. No. Yo nací evolucionado. Yo no he evolucionado. Tú estás quedado ahí y mirá. Entonces no. No falta que las mujeres también hablen de fútbol. Una cosa grandiosa para el fútbol es el atendimiento de la mujer. Y una cosa bastante difícil de explicarle a ese universo es que esto es fútbol. Un gol te marca la estrategia de un partido. Si haces un gol a los tres minutos tenés un partido. Perdón, Cherkis. ¿Usted cree que el universo femenino no puede entender esto? No. ¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología? Total. A morir. A morir con milagros. A morir. Estamos atrasados. Tierra son morir. Bueno, yo por lo menos... No, no. Escuché el amor. Perdón, perdón. Qué suerte que nací en el 99 y no me identifico con ninguno. No. Te voy a decir algo. ¿Viste cuando comprá la camiseta? Sí. Tiene dos estrellitas. Vos no habías nacido. No. Claro. Pero por eso tiene dos estrellitas. Si no, no tendríamos ninguna estrellita. Pero luego de tanto análisis, Miguel, me parece que es bueno quebrar este momento yendo a un lugar hermoso. Luli Fernández. Decías que nos salíamos un poco del análisis. Mirá que yo también te puedo dar mi opinión, ¿eh? Bueno, Luli, buenísimo. ¿Vos hablás de fútbol con una mujer? Eh, no. ¿Por? En general no, porque no se da. Siempre estamos en reuniones masculinas. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres. ¿No te puede llegar una mujer y decir, este juega bien, este juega mal, este la hago? No puede, vos no nació para eso. No puede, genéticamente no nació para el fútbol. Yo creo que todavía falta un montón para generar esa equidad que necesitamos. No puede, 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 no puede Gracias.